Mientras una mujer siga sin tener los mismos derechos que tienen los hombres, vamos a seguir contando muertas. Y eso es lo que tenemos que evitar en este país. Así lo advirtió la senadora de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, quien desde el activismo promueve el desarrollo sustentable, la seguridad ciudadana, la igualdad, atendiendo el tema de la violencia contra la mujer. En Nuevo León hoy matan mujeres por ser mujeres. Nada más por ser mujeres, que es la definición de feminicidios. Y detrás de eso hay una cadena de violencias que lamentablemente no se resuelve porque en ese machismo las mujeres tienen prohibido hablar, tienen prohibido quejarse. Consideró que es imprescindible protegerlas para que hablen, denuncien y evitar que se les mate. Y me parece que hoy en lugar de agarrarlo como una bandera política para ver quién gana más votos, deberíamos de tomar conciencia que cualquiera de esas mujeres podemos ser nosotras. Asimismo, la senadora secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda adelantó que su voto será para que se legalice la marihuana y rechazó que ello vaya a generar un mayor número de consumidores. Que no nos dé miedo saber que las drogas existen, que hay un mercado, que hay consumidores, que además algunas de estas también se utilizan con fines medicinales. Que sí, que todos estamos expuestos a una adicción, sí, como lo estamos al alcohol, como lo estamos al tabaco, a la tele, al dinero, al sexo. O sea, hay muchas maneras de tener adicciones, hay que derribar esos mitos, no, no es así. Más bien estamos poniendo una regulación necesaria, porque ya hablamos de la seguridad, hablemos de los campesinos, de los campesinos que hoy viven en el campo de ese sur, extorsionados contra la pared, sí, contados, sometidos. ¿Y todo por qué? Por sembrar una planta. Esto es lo más increíble, por sembrar una planta. Indira Kempis también fue enfática en su postura a favor de que las mujeres decidan si abortan, lo cual no debe ser un delito. Yo creo que ese es un tema que igual se tiene que hablar abiertamente, que está costando las vidas de mujeres de las más pobres. Sé cada vez que a mí alguien me da un argumento, yo siempre me pongo a pensar, bueno, hablemos desde nuestros zapatos. En mis zapatos, yo si un día me enfrento a una decisión difícil, sé a dónde puedo llegar y a dónde puedo ir. Pero una mujer pobre no. Una mujer que ha sido violada, no. Y entonces con esos casos no nos podemos meter. El Estado tiene que garantizar todas las opciones. Por eso es derecho a decidir. Yo siempre lo digo, no voy con una bandera de promover algo que puede causar mucho dolor y que es una decisión personal, personal, que nadie se puede meter. Al admitir que como ciudadana que llegó al Senado mediante el partido Movimiento Ciudadano, apoya al partido en su búsqueda por gobernar el Estado de Nuevo León, alentó a que comience el juego por la sucesión de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Yo estoy con el proyecto de las causas. Yo siempre voy a estar del lado de la gente que lleve las causas a su gobierno. En este momento sí, estoy en un proyecto político. Estamos buscando gobernar Nuevo León. Lo hemos dicho de forma abierta. Queremos transformar la política. Estamos haciendo nuestras grandes, ¿cómo se puede decir?, intentos, esfuerzos. Es una proeza. No es fácil. No traemos toda la experiencia que quizá otros tengan. No traemos toda la estructura que quizá otros tengan. Pero lo que sí es que para mí la garantía más importante son las causas. Me parece que estamos haciendo una agenda de propuesta y de vanguardia. Y bueno, pues que empiece este juego.